Hola como andan gente, espero que muy bien. Hoy estoy aquí para hablar de un tema muy inusual, ya que se trata de un episodio creado por un fan, pero uno extremadamente raro y misterioso. Antes de explicar de mejor manera su posible origen, los dejaré con el fragmento que dura poco más de un minuto, y luego ya lo comentamos juntos. Presten atención. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antes que nada, hago este pequeño video para responderle a un par de tipos, pues me pidieron dar mi punto de vista y hablar sobre esto, ya que no mucha gente sabe de la existencia de este particular y extraño corto animado. El episodio comienza con lo que parece ser la casa productora de los creadores, Tosqueira Productions, de la cual por cierto no hay absolutamente nada de información en internet. El siguiente texto es todavía más raro, pues dice textualmente cuelgan niños, probablemente refiriéndose a la productora anterior. A continuación sale una parodia del nombre de la serie original, pues en lugar de ser Happy 3 Friends, es un Happy Suicidal Friends, que vendría a significar, amigos suicidas infelices. Y es así que nos presentan al gran protagonista de nombre Screwy, del cual no se sabe prácticamente nada, ni siquiera de que animal podría tratarse, aunque por la cola podría ser quizás un castor o una nutría. El contenido del metraje es lo más bizarro de todo, pues es simplemente ver a este personaje, sujetando un cuchillo para comenzar a clavárselo en el ojo hasta quedar desangrado y muerto, o al menos eso me da a entender. Al final, lo único que queda es su cadáver rodeado de moscas revoloteando sobre él. Los últimos mensajes son, deja a los animales en paz, y, apoya los derechos de los animales. Irónicamente, es todo lo contrario a lo expuesto en el video, pues es un animal acabando de forma grotesca con su vida. ¿Qué decir de todo esto? Realmente no tiene un contexto trasfondo ni nada, es solo un fanmate sumamente único, y además, uno de los primeros en la historia de la comunidad, pues este corto tiene ya casi 15 años de existencia desde su publicación. Me encantaría poder brindar más información acerca del tema, pero es que en realidad no tiene mucho más de especial. Para nada creo que haya sido un video creado por alguien con problemas mentales o algo por el estilo como dicen por ahí, es más probable que simplemente un sujeto con mucha imaginación por el motivo que sea, pensó que este inusual episodio podría llamar la atención, y en parte lo hizo, pero no por las mejores razones. En fin, ¿qué te ha parecido? ¿Piensas como yo? Sea como sea, espero que te haya entretenido un rato. Muchas gracias por ver y hasta la próxima ocasión. Gracias por ver el video.